La presupuestación de los hospitales según la caja. Por supuesto, cuando un hospital tiene que entrar a planear qué es lo que va a hacer durante todo el año, son varios los criterios que pesan y me preocupa que limitarlo a una realidad que está ocurriendo ahorita y que es consecuencia de la imposibilidad de recuperar una cartera por las razones que ya se han expuesto acá, termine deteriorando las capacidades instaladas de los hospitales, porque los hospitales no presupuestan asuntos suntuosos, no es de cuántos carros más voy a comprar o si voy a ponerle aquí una matera o voy a aumentar los jardines, no. Es cuántos medicamentos los profesionales que necesito, los equipos que hacen falta, cuántas brigadas voy a realizar, qué equipo necesito para eso, cuánto va a costar la actividad extramural, etc. Todo relacionado con la prestación de los servicios de salud. Yo creo que el problema no está en qué tanto pueden acomodar su presupuesto a la caja, sino cuánto logramos efectivamente que la cartera sea recuperada, porque ahí es donde está uno de los problemas. Y cuánto además debe aportar el Estado y el gobierno colombiano desde la centralidad para muchos de los hospitales que no son rentables por las condiciones mismas de la población. Porque la capital no es suficiente, porque por prestación de servicios no es viable, como en muchos de los hospitales de algunos de nuestros departamentos y de nuestros municipios, que son municipios de pequeña población. Lo otro que me preocupa, yo estoy casi convencido que hoy están muchas personas viendo este debate, sobre todo por lo que ocurrió hoy con las movilizaciones en salud en el país. Hay gente que está esperando poder encontrar una respuesta y es, bueno, ¿cuándo va a llegar la plata a los hospitales con la cual puedo pagar a los profesionales a los que les estoy debiendo, a los proveedores en los que me he apalancado, a todas estas, pues cómo voy a poder recibir esos recursos que necesito para funcionar? Porque hoy la red hospitalaria, a pesar de que hay unos ejemplos, y yo estoy de acuerdo con el ministro, que en medio de una crisis tan profunda como la que tiene nuestro sistema, pues siempre será mejor tener un buen gerente que un mal gerente y hay casos que pueden dar fe de ello, pero la realidad es que la crisis está ahí y que muchos de nuestros hospitales la están padeciendo. Y yo no veo a corto plazo una respuesta contundente por parte del gobierno nacional para atender el problema de la cartera. Y esto es un problema de ya, es un problema de que hay hospitales que llevan siete meses sin pagarle a los profesionales, es un problema que ya no hay forma para muchos de los hospitales de apalancarse más en los proveedores y no le van a despachar los insumos que necesitan para funcionar. Es un problema de que no le están pagando los profesionales, se están renunciando. Es un problema de la gente que se está empezando a complicar producto de estas dificultades para acceder a los servicios de salud por esta realidad. Y yo sí quisiera que pudiéramos encontrar una ruta efectiva para que en el corto plazo, porque esto es un problema de corto plazo, hay que resolver, hay que apagar el incendio, mejor dicho. Ya la parte estructural habrá que tomar, como bien lo ha dicho el ministro y como bien se ha discutido acá, pues seguramente las soluciones son muy complejas y complejas y complejos serán los debates que tendremos que dar. Pero una solución de corto plazo es importantísima, es inminente que podamos atender este problema de la cartera hospitalaria, porque esto va a costar vidas, esto se paga con sangre, sangre de colombianos, la gran mayoría de los colombianos humildes que no tienen posibilidad de acceder a otros servicios de salud de cuenta de un bolsillo propio. Y a mí me preocupa mucho eso. Y lo estamos viendo en los hospitales de nuestros pueblos y en las realidades incluso de nuestra ciudad, en Medellín como ciudad capital no está exenta de eso, en el hospital general lo han presentado como un ejemplo, pero el gerente Leopoldo no falta nunca a las reuniones del movimiento por la salud en la ciudad de Medellín a exponer también sus preocupaciones, porque tendrá la ventaja, y ellos lo saben bien, del apalancamiento que puede realizar la alcaldía de Medellín. Entonces, no son realidades ajenas tampoco a la red de prestadores de la ciudad de Medellín, ni de las ciudades capitales, ni de los municipios más aislados. Y ante esto puede ser un llamado al Ministerio de Salud, pero también al Ministerio de Hacienda, a comprometer recursos, porque esto es una emergencia, y es una emergencia sanitaria que hay que atender. Muchas gracias, señor presidente.